¡Suscríbete al canal! 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 que va comandando y pilotando Javier Torna de Globos Boreal para Tarno Javier Tarno, vamos a decirlo bien uno de los auténticos pioneros en la ciudad de Segovia volando en globo a ver a Javier Tarno que al final es piloto es fotógrafo, hace vídeo, hace de todo porque... de lo que se trata es que de las personas que visitan nuestra ciudad se vayan contentos de este auténtico espectáculo él nos comentaba en una entrevista previa que la ciudad de Segovia reúne prácticamente todas las condiciones óptimas para volar en globo no sólo por permisos sino por las condiciones sobre todo meteorológicas y el disponer es una auténtica suerte de ese cambio en prácticamente el centro de nuestra ciudad muy accesible también para las personas a la zona del despegue para aparcar y sobre todo al estar muy pronto a la zona del despegue para la zona del despegue bueno, ahorita hemos retomado el rumbo vamos bien, vamos bien lo están escuchando vamos bien, vamos bien y creo, vuelvo a decirlo que vamos los primeros ¿por qué no? despegábamos minutos después de las siete y media de la mañana y estamos dirigiéndose a la zona del aterrizaje lo más próximo a Zamarramala y sobre todo buscando esa Diana están escuchando la radio, las instrucciones también del rescate de ese vehículo el vehículo que nos va a ir a buscar el vehículo que nos va a ir a rescatar a la zona de Zamarramala tanto a Mónica Fernando como a los dos Javis tanto al piloto, a Javier Tarno como a un servidor les saluda Javier López Alarma para Segovia 247 a través del perfil personal y esos vídeos y fotografías que colgaremos a lo largo de la mañana de hoy en nuestro en nuestro canal de Youtube recuerden un auténtico espectáculo no solo hoy que estamos viviendo esta primera etapa sino durante todo el fin de semana son distintas las empresas que operan en nuestra ciudad las tienen muy bien localizadas en redes sociales en sus correspondientes páginas web para hacer esas reservas a lo largo de prácticamente todo el año si la pandemia nos deja el sector se está recuperando rápidamente a nivel del turismo nacional y es una gran oportunidad y sobre todo es un buen barómetro el que tenemos durante este fin de semana Fernando y Mónica aprovechan cada instante para inmortalizar su primer vuelo y Javier que tiene en su tabla el recorrido que estamos haciendo desde el despegue cumpliendo los objetivos propuestos por la organización en esta primera etapa de este festival la prueba de acercarnos Javier a la catedral la del Alcázar también la Vera Cruz por supuesto bueno a menos de que el globo nos va siguiendo y puede superarnos ¿dónde está el otro globo? uno viene por el río no 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 me lo creía yo había querido vamos a hacer muy buena ha sido tu clínez eh a ver si llega a pesar a la fuente la iglesia de la Fuentirla a ver si se viera nos hace ilusión está la Vera Cruz porque os habéis casado ahí ahora bueno ahí andáis bueno bueno no hago problema es un sitio bonito están buscando Fernando y Mónica el santuario de la patrona de Segovia el de la virgen de la Fuentirla estamos muy próximos ven también la sombra del globo en el que estamos de la Vera Cruz del barrio de San Marcos al fondo también el tiro el tiro de Sefa el monasterio del Parral y ahí ven la Casa de la Moneda hemos pasado también la zona de la University y Javier aunque estamos hablando con él aunque le estamos acompañando en este globo él está muy pendiente de ganar de ganar la etapa en esta primera etapa de este tercero si me están viendo si me están escuchando yo les invito a que abran la ventana que se tiren a la calle como se suele decir a hacer esas fotografías de más de 20 globos o aproximadamente 20 globos que han despegado de la zona de las lastras en la mañana de hoy que va a padrar todo Javi a final casi casi todo a ver Fernando con la Vera Cruz bueno 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 vamos a ver Javier Tarno Ahí está El monasterio de San Juan de la Cruz También vemos el santuario de la Virgen de la Fuencisla El silo de Sempa Encima ahora mismo prácticamente del Alcázar de Segovia Que había también que intentar aproximarse Otro de los objetivos de Javier En la mañana de hoy, en esta primera jornada Lo están cumpliendo prácticamente todo Y ven ahí también recién terminadas las obras De los jardines del Alcázar Hace algunas semanas teníamos la oportunidad también De ver en esos jardines, en esa plaza De la reina Victoria Eugenia La grabación de la primera Del primer programa de Masterchef Celebrity Objeto de muchos actos militares en nuestra ciudad Y una Plaza de entrada Al Alcázar de Segovia Que ha sido por completo Objeto de unas obras íntegres El silo de Sempa Toda la zona también del complejo hospitalario De Segovia De la residencia La avena nuestra izquierda La mujer muerta Con los campos ya cosechados Espectacular El vuelo de esta mañana De viernes Aquí en la ciudad de Segovia Le damos las gracias a Globos Boreal Los localizan en redes sociales En su página web Para esas reservas A lo largo de todo el año También a toda la organización De este tercer festival De globos accesibles Ciudad de Segovia Al ayuntamiento Felicitarle Por la colaboración Que con ellos Ha tenido un año más Y esto es un auténtico espectáculo Todavía recuerden Que estamos en pandemia Las distintas empresas Que operan Intentan velar En todo momento Por la seguridad Pero hoy Javier Tiene un cometido Llegar y cumplir Los objetivos Que tienen esta primera etapa Del festival De momento Creo y vuelvo a decir Que vamos Los primeros Que hemos cumplido Las distintas metas Volantes Que había por el camino Y esto es Auténticamente Un espectáculo Lo están viviendo Está pasando ahora mismo En este directo Que les estamos haciendo En esta mañana de viernes Ocho horas y treinta y nueve minutos A bordo De esta cesta A bordo De este globo Blanco De globos Boreal Ya saben Que escuchan En todo momento Cuando lo enciende Javier El quemador Para dirigir Al globo Hacia su objetivo Que no es otro Que el barrio De Zamarramala Es espectacular Ya ven ahí Toda la zona Del barrio De Zamarramala Y espectacular También la zona De la catedral Y todo el casco Histórico De Segovia Yo voy a dejar Aquí este directo Que les estamos haciendo Lo vamos a compartir Todo en nuestras redes En Facebook En Twitter En nuestros Linkedin también Y luego lo subiremos A nuestro canal De Youtube Los saludos De Javier El piloto De Fernando De Mónica Que nos acompaña Y de mí mismo Javier López Nos vemos Luego a lo largo Del día De Javier López